Un jugador de videojuegos fue acusado de agresión por unas imágenes transmitidas en directo y que se volvieron virales en internet. El joven de 26 años estaba conectado a Twitch, la plataforma especializada en la transmisión de partidas en directo, donde aparecía jugando a Fortnite. En los videos compartidos en Twitter se puede ver al hombre gritándole a una mujer que no sale en las imágenes, te he dicho que termino pronto, y luego alejarse de su computadora.Punto another video of him, being the great father figure he is. 9 de diciembre de 2018 Se escucha entonces una voz femenina que grita, basta de computadora, estoy harta de estas tonterías. Seguido del ruido de un golpe o una bofetada y llantos. La voz femenina grita, golpeador de mujeres, y agrega, me pegaste en la cara, no me pegues en la cara, lo oyen, lo oyen todos ustedes allá, la pelea continúa, se escuchan gritos y llantos mientras el hombre se aleja, vuelve varias veces hacia la computadora y grita, déjame en paz. En un segundo video se vuelven a oír gritos y niños que lloran. Los dos videos fueron compartidos miles de veces en Twitter. Un internauta que vio las imágenes alertó a la policía. Esta detuvo al joven en su casa, en Oran Park, en la periferia de Sydney, Australia. En el momento de su detención estaban en su casa dos chiquitas de 3 años y 20 meses de edad. La mujer, de 21 años, no resultó gravemente herida, pero se hallaba en estado, en estado de shock, agregó la policía en un comunicado. La mujer, de 21 años, no resultó gravemente herida, pero se hallaba en su casa dos chiquitas de 3 años y 20 meses de edad. La mujer, de 21 años, no resultó gravemente herida, pero se hallaba en su casa dos chiquitas de 3 años y 20 meses de edad. La mujer, de 21 años, no resultó gravemente herida, pero se hallaba en su casa dos chiquitas de 3 años y 20 meses de edad. La mujer, de 21 años, no resultó gravemente herida, pero se hallaba en su casa dos chiquitas de 3 años y 20 meses de edad. La mujer, de 21 años, no resultó gravemente herida, pero se hallaba en su casa dos chiquitas de 3 años y 20 meses de edad. ¡Gracias!